Soy soltera y hago lo que quiero Soltera Vuelve la vengadora Buenas noches a todos La vengadora está de vuelta Y es que ayer casi a la medianoche Tilsa antes de dormir Colgó esta fotito junto a este mensaje Que de subliminal no tiene nada Vuelve la vengadora Buenas noches a todos Si señores la vengadora vuelve recargada Ahora siendo mamá de una bella bebé Y más enamorada que nunca de su Miguel Tilsa sigue recuperando su curvilínea figura Para volver a dejar a todos con la boca abierta Y vuelve también a los escenarios con todo Vuelve la vengadora Buenas noches a todos Y es que como poder olvidar los años mozos de las vengadoras Incluyendo a nuestra flamante conductora Quienes fueron un trío candente que se adueñaban de los escenarios Luego de haber perdido más de 10 kilos Ahora Tilly se puso las pilas para salir a divertirse La vimos bailando con su amado Miguel Y quien sabe que esté calentando motores para volver ¿No es cierto? Recordemos que las vengadoras se presentaban en discotecas Discotecas, juergas hasta altas horas de la madrugada Sus traguitos, buena música, todo volumen Quizás Tilly se esté aclimatando Bueno pues, parece que los y las Tilly lovers no esperarán tanto Pues Tilly ya se mandó con esta fotito Vuelve la vengadora Buenas noches a todos Pero lo que usted no sabe es que ahora Tilly no es tan independiente Suave muñeca, tampoco tan pisada, ¿no? Feliz en una nueva etapa Pero algún día volveré, creo Si Miguel me da permiso Si Miguel me da permiso Ah, ya te vemos pidiendo permiso entonces Bueno, lo que sea y como sea Lo que importa es que la vengadora vuelve próximamente Soy solfera y hago lo que quiero Vuelve la vengadora Buenas noches a todos